Siento que la salud mental es una de las cosas más importantes que tenemos. Si la mente no está bien, el cuerpo no corre bien para nada. Juan confirma que estamos ante un problema de salud pública y por eso la Universidad del Magdalena pone en marcha la Mesa de Trabajo Construyendo Redes, una estrategia para construir una matriz de riesgos en aras de prevenir y atender casos de violencia que se puedan presentar en el contexto universitario y fuera del mismo. Esta estrategia fue planteada con la finalidad de que nosotros necesitamos un diagnóstico para desarrollar o elaborar unas estrategias para prevenir y atender a estas diferentes formas de violencia que se dan dentro y fuera del campus de la universidad. Esta es una iniciativa liderada por el Programa de Atención Psicológica en conjunto con la Dirección de Desarrollo Estudiantil y la Dirección de Bienestar Universitario que también permite aproximarse al estado de salud mental de los miembros de la comunidad universitaria. La universidad como la universidad más influyente quiere hacer ese tipo de espacios como para que los estudiantes se sientan aliviados, se sientan en un lugar fuera de estrés, que hagan actividades que no tengan nada que ver con su carrera. Intentando replicar lo que tiene que ver con la metodología ágiles, es decir, un proceso en el cual ellos puedan colocar sus ideas, que podamos discutirlas, que podamos debatirlas entre todos. Tenemos chicos de primer semestre y el resto de los semestres también. Con la participación de los estudiantes en estos espacios, Uni Magdalena identifica al detalle escenarios en los que la integridad de sus educandos pueda ser vulnerada. Vi en este espacio un buen momento para ver cuáles son esos puntos de discriminación que como jóvenes, como comunidad indígena, pueden estar viviendo y poder ayudar a encontrarlos. En conjunto con la población estudiantil, decidimos construir una matriz en la que podamos identificar las situaciones de riesgo, pero además lograr identificar el nivel de severidad y las consecuencias posibles de estas situaciones. Construyendo redes pretende realizarse dos veces cada semestre, con la vinculación de colectivos estudiantiles y jóvenes de todos los programas, y así convertirse en referente para universidades a nivel nacional, demostrando el cumplimiento del principio general de gestión. La gente es primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!